El material nuevo de la banda Un año de laburo, yo me tomo mi tiempo para hacerlo, soy el autor y compositor del material y bueno, preproduzco en mi estudio y después generalmente laburamos con un amigo músico, César Silva, en su estudio, que ya es un poco más grande y bueno, estamos en las finales ya, arte de etapa, registro, bueno. Para los chicos que ya los vienen siguiendo, que son parte de la familia de Los Rayos desde el primer disco, ¿con qué se van a encontrar si tenés que marcar alguna cosita bien diferente en este episodio 2? Mirá, nosotros hacemos rock alternativo, bastante emparetado a bandas como Audioslave, Foo Fighters. Este disco sigue teniendo digamos así como ese eje musical, pero tiene como algunos componentes un poco más pop, logramos un poco más con sintetizadores, algunas secuencias, siempre con un sonido bastante duro, guitarras muy distorsionadas. La banda básicamente es un power trio, está Christian Colaison en la batería y Mariano Escudero en el bajo, coincide que este disco cambié toda la banda, antes éramos un quinteto y bueno, viste como es el rock. Después de muchas sillas y vueltas, bueno, la gente se suben, se bajan y estoy con dos amigos con los que toqué antes y que bueno, ambos, los tres venimos de laburar hace muchos años, yo hace 40 años que toco. Con músicos de primera línea, yo he laburado con El Flaco, con Gieco, con mucha gente, lo mismo los chicos, pero bueno, este es un proyecto nuevo, así que a remarla, el rock es así y bueno, estamos, básicamente se van a encontrar con 8 canciones muy poderosas, con muchos colores de música pop, no hacemos rock nacional, la verdad es que es más inglés el rock que hacemos, tanto como el audio, el tipo de instrumentos vintage que usábamos, está todo como muy cuidado. Un garrón porque es re feo el rock inglés. Es muy feo, sí, 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 así que se van a encontrar con eso, con 8 temas poderosos y con cosas interesantes, letras siempre de actualidad y profundas, intentamos que la gente se meta para adentro y se, nada, analice las cosas de la vida cotidiana, de su propia vida, las letras generalmente hablan de eso, no son solamente autorreferenciales, sino que tienen muchas cuestiones que uno va tomando pinceladas de distintos lados y las va reproduciendo. Chilo, una linda excusa para canalizar un poco la energía, la ansiedad que habrá por tener terminado el disco, 21 de abril salir a despuntar el vicio en vivo, ¿no? Sí, totalmente, yo creo que el disco, las notas, todo es la excusa para terminar después escuchando esto. Yo digo que el laburo nuestro se ha terminado cuando suena esto, ¿viste? Y sí, 21 de abril, que es un viernes, tocamos en el Balcón del Blues, este sábado que pasó hicimos La Roca, que nos fue muy bien, fue el primer show del año, por esta cuestión que estábamos a full con el disco, y después se vienen varias fechas, Jack Flash, Niseto... ¿Y eso estará atento donde redes sociales? Sí, pueden entrar a la fanpage de Los Rayos, hay un canal de YouTube que es Los Rayos Roca Alternativo, lo mismo el Twitter... Todo lo que sea novedades, ¿viste? Sí, mi Facebook que es Chelo Conti, también hay bastante data siempre de la banda, y también en la página www.3deferrorock.com, que es una productora que yo tengo con unos amigos, y sello discográfico, que movemos así como mucha movida en el oeste, mucha gente del oeste, y ahí también vamos siempre publicitando los shows y todo lo que vamos haciendo. Bueno, toda la mierda para este show, que se viene a disfrutarlo, que se pasa rápido, como ya te decía antes de empezar, te queremos acá presentando el disco y anunciando la fecha de presentación. Cómo no, vamos a traer el disco apenas salga, que falta poquito, y el video nuevo, ahí le hemos dejado también algunas cosas en producción, el video del disco anterior, y bueno, desde allá están invitados, los esperamos que vengan a escuchar un poco la banda. Gracias por la visita. A ustedes por el espacio, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!